El legado que deja Hugo Chávez a Venezuela, tercera parte. 17. Una violencia desbordada. 18. Desabastecimiento e importación masiva de alimentos. 19. Una Venezuela endeudada, con casi 180 mil millones de dólares. 20. Pago de créditos internacionales, armas y subsidios todo con petróleo. 21. Redujo el desempleo del 16 al 8%. 22. Fuga masiva de capitales. 23. Exilio masivo de venezolanos. 24. Expropiación de las clases altas, industria y comercio. Preguntas del video. 1. ¿Qué más nos deja Chávez? 2. ¿Qué pasará con Venezuela? 3. ¿Qué comentario te gustaría dejar de este hecho histórico? Suscríbete a Wifecaba, dale me gusta, añádelo a tus favoritos y compártelo en Google. Hasta pronto.